¿Sabes una cosa? Vos vas a ser mejor que ellos. ¿Y sabes por qué? Porque nunca se sabe lo que estás pensando. Esa cabecita que tenés es un misterio. Oíme bien, vas a ser el mejor jugador del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!